Me alcanzó su ángel gris Desde su espalda dormida De sus casmines no vi el camino Fúlpura del infierno Le bastó sonreír Para salvarme la vida Y perseguí su son Con el antojo de volar en su cuerpo Y al final me hace a fuego lento Sin piedad Pestañeando un huerto Si me arranca la verdad Antes que la ropa Y me instiga a revelar Que merece el cielo un cuento De la libertad Que me imprime en los huesos Me gozó mi ángel Y puso tibia al invierno Que se sacrificó Para entregarme su apreciado amuleto